Bueno, hemos diferenciado todo, hemos diferenciado algunos aspectos que sí que las organizaciones tienen en común con la nuestra y otros aspectos totalmente diferentes. En principio hemos seleccionado las instituciones preveyendo que íbamos a identificar algún elemento positivo que después podíamos convertir en una buena práctica e incorporarla dentro de nuestra organización. Pero sí que nos hemos encontrado con diferencias, con algunas sorpresas casi siempre agradables. Ya sabemos cómo garantizar de mejor manera los derechos de las personas con discapacidad. Esto ya lo sabemos. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones la adaptación de los servicios implica una mayor complejidad. Para abordar la complejidad hace falta dos cosas. Valor. Hace falta valor. Y recursos. Los recursos es una cuestión de reorganización. Estoy hablando a nivel político y de diseño de los servicios. Y el valor es totalmente necesario. En mi opinión, en mi opinión, no podríamos converger hacia una solución favorable a la garantía de derechos, pero hay miedo en las instituciones hacia un cambio significativo a nivel estructural, me refiero. Y por eso todavía no estamos ahí. Entonces, proyectos como este identifican instituciones que han hecho un pequeño paso y han dado un paso hacia la garantía de derechos en algún sentido o en el otro. Pero claro, de lo que aquí estamos hablando es de un cambio estructural, de un cambio potente que todavía no estamos preparados para hacerlo.